Música Hace tiempo buscando por ahí una chacarera Valle en los montes que hay en mis pagos, campo afuera Campo de la rudita volteado entre tu lumba la he de encontrar Y la subasta de percalba y la doña dominga la chacarera Abajito de un tala la vi por ser montaraza Unos tizones de leña mansa la aromaba La aromaba con su olor los gajos de tala que supo cortar Mi amigo don Vivas al caer el invierno pasado para su corral Y en la tierrita suelta el barrer de la salpargata De entre los montes subió la luna pa' alumbrarla Como nube en el aire quedó el polvaredal Hojita y tala, flecos de luna y la chacarera Con su bata de puro percal va doña dominga Todas las flores que hay en el monte se le envidia Se le envidia porque no hay un color más hermoso que el de supercal Vamos a que sepa regalar el oleir que tiene su buen zarande Y las niñas quisieran bailar como lo hacen ellas La trenza al viento y una manito en la cadera Su cadera es un vibe parecido del sauce y del mimbre también Esa y mi abuela se saben de si los chantitos del monte cuantito la ven Si a los setenta la bailas y lo que ha sido en antes Una corzuela lujosa y ágil es que no más Como nube en el aire quedó el polvaredal Hojita y tala, flecos de luna y la chacarera Hojita y tala, flecos de luna y la chacarera Hojita y tala, flecos de luna y la chacarera Hojita y tala, flecos de luna y la chacarera Hojita y tala, flecos de luna y la chacarera Hojita y tala, flecos de luna y la chacarera Hojita y tala, flecos de luna y la chacarera Hojita y tala, flecos de luna y la chacarera